Hay un museo del humor, por suerte, en Buenos Aires. Estamos en un muy lindo lugar que es en la Avenida Costanera, un edificio histórico. Está abierto de lunes a lunes y es una creación de los humoristas. Yo estoy en esta posición básicamente por mi admiración por ellos y por lo que los precedieron. Y realmente ahora Argentina tiene el placer de tener un museo en la especialidad, cosa que es prácticamente único en el mundo. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que hay de muestra? Bueno, ahí tenemos una muestra histórica que cuenta la historia del humor gráfico argentino desde 1806 en adelante, porque realmente siempre estuvimos a la vanguardia internacionalmente en el tema del humor gráfico. A través de los grandes humoristas que hubo, las grandes publicaciones y también una necesidad imperiosa que era el público lector que sostenía esas publicaciones. Y después tenemos muestras transitorias, que le doy la primicia acá para la zona, que seguramente el año que viene, como el museo tiene una política de puertas abiertas y estamos haciendo muestras fuera de sede, itinerantes, y vamos a hacer algún convenio para traer una o dos muestras por año acá a la localidad para que nos conozcan. Bueno, es importante también saber cómo se financia, porque digo, no debe ser fácil encontrar los sponsors necesarios para sostener un buen museo. No, por suerte este es un museo oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de la misma categoría que el Museo de Artes Plásticas o el Museo de Escultura. Entonces, tenemos la suerte de tener el apoyo y ellos nos dan casa y comida, que es lo que se necesita para vivir. Las demás cosas vienen fáciles. Bueno, por último, ¿dónde está ubicado los días que los pueden visitar? Digo, por ahí gente de la región se quiere acercar antes que ustedes vengan acá. Perfecto. El museo está ubicado en la avenida de los italianos 851, que es la avenida Costanera, más o menos para que se ubiquen a la altura de la continuación de la avenida Belgrano. Y estamos de lunes a viernes de 11 a 18 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20. Y vengan que se van a entretener.